Yo tengo un sapo que se llama Encina y hoy lo puse a patear un penal Me dejó sin la copa argentina y ahora yo me la quiero cortar Le dije Encina patear En la patea a las manos del arquero Lo voy a matar, empecé a festejar y cuando lo erra, los huevos de mi garganta no quieren bajar Encina la punta, encina la punta la punta, la punta la punta, que te parió tanto difícil y grito era la punta, éramos campeones era la punta encina Ahora explota mi telefonito llegan gastadas por el WhatsApp Ya me siento como el totipasma la tengo adentro y no la puedo sacar le dije Encina patear y en la patea despacito al medio a colocar pero no me caliento ya está la bomba destruyendo la uso para festejar la Navidad Encina a la punta encina Encina veinte años en línea y en la patea cuantas hijas se la cena veinte te caos veinte años en el árbol y todas de esta punta madre y